Quiero adorar al Señor con una alabanza honrando a un ser muy especial. Quiero honrar a cada madre, aunque la mía no se encuentra con nosotros. Yo quisiera honrar a cada madre que me pueda escuchar con esta humilde alabanza. Madre mía, dice así para la gloria del Señor. Es mi madre el tesoro más preciado, que el Señor en su amor me ha regalado. En tu día yo quiero felicitarte. Te amo tanto, madre mía, te amo tanto. Pido a Dios que te conserve más la vida, que te cuide y te bendiga. Madre mía, te dé fuerza y que el resto de tus días seas muy feliz. Madre mía, madre mía. Si tus lágrimas me hacen jugar el Señor, ya no llores, madre mía, por favor. El Señor está escuchando tu clamor y algún día contestará tu oración. Yo quisiera que nunca me faltaras, le suplico al Señor cada mañana que te sane cuando enferma tú te encuentres. Madre mía, estoy contigo, madre mía. Soy tu hijo y quiero que cuentes conmigo, para nunca separarnos, madre mía. Y unidos sigamos hacia adelante. Madre mía, yo te quiero, madre mía. Madre mía, si tus lágrimas me hacen jugar el Señor, ya no sufras, madre mía, por favor. El Señor está guardando tu clamor y algún día contestará tu oración. Te amo tanto, madre mía, te amo tanto, madre mía, te amo tanto, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía.